Despierdando todo el día, no enseñando y presionando No puedo pensar más en ti, mi amor Eres mi vida, eres mundo sin ti, mi amor Se acaba el mundo, ya no soy el mismo Desde que no estás en mi vida, no puedo pensar En que ya no estás en mi corazón Y cuando te pienso más, te recuerdo extraño Tu sonrisa extraño Tu mirada nunca te olvidaré Porque tú siempre serás mi amada Eres la otra parte de mi corazón, sin ti, mi amor No puedo respirar, eres mi vida Eres mi vida, eres mi sueño Y cuando despierto y no te tengo Mi mundo no es el mismo y más te extraño Eres la princesa de mi mundo de fantasía Eres la sonrisa que le da felicidad a mi vida Eres la reina de mis días Y tu sonrisa me hace creer Más en estos malos mores de fantasía Adiós mi vida Adiós mi vida Despierto otro día más en mi habitación Me pongo a pensar más en ti, mi amor Eres mi vida Eres mundo sin ti, mi amor Se acaba el mundo, ya no soy el mismo Desde que no estás en mi vida No puedo pensar en que ya no estás en mi corazón Y cuando te pienso más, te recuerdo extraño Tu sonrisa extraño Tu mirada nunca te olvidaré Porque tú siempre serás mi amada Eres la otra parte de mi corazón Sin ti, mi amor No puedo respirar Eres mi vida, eres mi vida Eres mi sueño Y cuando despierto Y no te tengo Mi mundo no es el mismo y más te extraño Eres la princesa de mi mundo De fantasía Eres la sonrisa Que le da felicidad A mi vida Eres la reina de mis días Y tu sonrisa me hace creer Más en estos malos mores de fantasía Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi vida